El Ejército de la Universidad de Madrid Hola. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Pero no te vayas mucho al palo, porque si no tienes paz. ¡Ahí! Para abajo. ¿Qué? Ahí está, está. ¡Está abajo! Vale. ¡Jetes lluvia! Vale, cambiamos la posición ahora. Se me repara, pero están agotados. Pues si viene muy chunga, está apodado. Gracias. Gracias.